La energía de los ángeles, de Dios, en este momento empieza a impregnar este hogar. Este hogar es un lugar de Dios, un lugar de luz. Solo los ángeles los protegen. Sí, aquí veo la enfermedad. Esto blanco de acá viene a representar esta parte como alguien, un trabajo. Y puede ser que se empiecen a hacer unos hilos para arriba. A raíz de que falle mi madre, o sea, ya van a ser 10 años. Y, o sea, más y más yo me puse así. Ya no pude trabajar, dejé de trabajar. Ahorita yo no me puedo mover mucho, no salgo. Este, y enferma una tras otra. Apenas me estoy levantando y vuelvo a enfermarme y todo eso. Aparte, se perciben muchas cosas. A veces arriba se escucha que corren mucho, que me avientan cosas. O sea, a mí no me da miedo, pero a mis hijos, a mi familia, sí. Este, yo sí percibo la sombra de una persona y yo la percibo es de un hombre. De hecho, antier, el viernes, ahí a un lado, junto a mi cama, estaba parada la silueta. Pues yo iba a que me echaran las cartas, a que me limpiaran y todo, porque me ha perseguido siempre que las malas vibras, que me va así, que me va así. Le dije que, dijo, te hicieron un amarre en tus piernas para tenerte, pues que no te puedes mover, que no hagas nada. Por mi gordura, pero yo no estaba así. Y o sea, yo digo, yo lo aceptaría así. Si fuera una persona que me la pasé comiendo, o sea, para tener este cuerpo, pero no. ¿Y hace cuánto estás así, Margarita? Así de inflada tengo tres años. Tres años. Si hay una energía demasiado pesada, yo te quiero hacer una pregunta. Aquí en tu casa o alguien hace algún tipo de trabajos con, que le llaman la Santa Muerte, que han hecho Ouija o algo aquí, porque es como si estuviera concentradas, no una, sino muchas energías. Hace mucho, yo sí quise, pues de desesperación, yo sí agarré la Santa Muerte, pero, o sea, yo definitivamente dije, no, esto yo no quiero. Entonces yo busqué quien me ayudara, o sea, agradecerle y retirarla. Yo de plan, o sea, yo dije, no, esto no es para mí y yo no quiero esto. ¿Le prometiste algo a la Santa Muerte? En ese tiempo, tontamente. Me encomiendo. ¿Liberando? ¿Liberando? ¿Cualquier energía negativa? ¿Cualquier energía negativa? ¿Hechicería? ¿Hechicería? ¿O brujería? ¿O brujería? ¿Ya no está en mí? ¿Ya no está en mí? ¿Hecho está? 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 ¿Hecho está?